Cuando pierda toda la partida Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierre la salida Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Aunque los vientos de la vida son más fuertes Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y amarme, rendiré Aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Si alguna vez me falta tú Resistiré, resistiré Y aún más me rendiré Aunque los vientos de la vida son más fuertes Resistiré, resistiré Resistiré Subtitulado por Jnkoil Ha, ha, ha.